¡Suscríbete al canal! Y a 38 de ver nuevamente a nuestro San Francisco 49ers en el terreno de juego Hoy es el último día para que los jugadores que opten por no participar en la campaña debido al COVID-19 lo den a conocer Y hasta el cierre de esta edición, solo Travis Benjamin, el receptor proveniente de San Diego, es el único en San Francisco que ha decidido no jugar Así que sigamos con estos últimos análisis antes del inicio de la temporada y veamos quienes conforman nuestro equipo de linebackers ¡Tomen sus asientos porque comenzamos! Los San Francisco 49ers como ya lo hemos mencionado en programas anteriores Cuentan con uno de los cuerpos de linebackers más dinámicos, rápidos, talentosos y agresivos de toda la NFL Y es que cuando hablamos del front seven de una defensa tan talentosa como la de los 49ers no podemos dejar de lado al cuerpo de apoyadores Todos hablan de la frontal de San Francisco y claro que es el pilar de esta defensa Pero en el segundo nivel tenemos el complemento perfecto de esta frontal La defensa gambusina no habría tenido el éxito del 2019 sin lo que aportó esta unidad Vamos entonces a revisar a cada uno de los miembros de ella Warner es nuestro linebacker Mike, nuestro apoyador central El encargado de mandar las jugadas Seleccionado recientemente como el número 70 dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL Warner por méritos propios se ha ganado un lugar no solo en los 49ers sino en la National Football League Y es que Fred Warner tiene una combinación letal de velocidad, agresividad e instinto que lo hacen muy versátil en el sistema 4-3 de Robert Saleh Pues el apoyador central generalmente está encargado primordialmente de la carrera Pero también debe retroceder continuamente al pase Y es allí donde destaca Pues fue calificado con un 74.5 según Pro Football Focus en ese rubro Y colocado como el onceavo general en toda la liga Este año falló cerca de 40 tacleadas Y es algo que deberá mejorar Pero es un hombre que aparece en todos lados Y estoy seguro que tendrá una temporada de Pro Bowl en este 2020 Además Warner no ha tenido lesiones significativas Y eso es hoy en día algo que agradecer en esta liga Alexander es un jugador intenso, agresivo y muy veloz Llegó de Tampa Bay el año pasado Y de inmediato se convirtió en una pieza invaluable en la defensa de San Francisco En su posición de Will, al jugar del lado débil de la ofensiva Tiene mucho más libertad de moverse en el campo Y más responsabilidad en las coberturas de pase Donde fue rankeado como el cuarto mejor de la liga Una lesión lo alejó de los emparrillados por varias semanas Y cuando regresó se vio una baja en su nivel De hecho en el Super Bowl pasó casi desapercibido Pero Juan Alexander es un apoyador que encaja perfecto en el sistema defensivo de los Niners En donde el cuerpo de apoyadores apuesta más por la velocidad que por la fuerza Juan además reestructuró su contrato para ayudar al tope salarial de los Niners esta temporada Esperemos que la pueda jugar al 100% Pues si evita lesiones y se mantiene callado en el terreno de juego Podríamos estar viendo a uno de los mejores standards de linebacker en la liga junto a Tampa Bay Greenlow entra en su segundo año después de tener una muy buena temporada de novato Y sobre todo, como he comentado anteriormente, responder ante el reto cuando Alexander quedó fuera por lesión El chico jugó en la posición de Will alternando con Alexander Pero destacó mucho más como Sam Y por lo tanto se alinea del lado fuerte de la ofensiva Por lo regular es el apoyador más fuerte físicamente del grupo Pero es que no hay mucha diferencia entre él, Warner y Alexander Sin embargo necesita cubrir generalmente a las alas cerradas Estar atento al backfield y es quien normalmente dispara o hace blitz con más frecuencia El chico tuvo jugadas sobresalientes el año pasado como aquella épica tacleada contra Cheryl Que no me cansaré de ver jamás Si el muchacho sigue trabajando y aprendiendo como hasta ahora Créanme que al igual que Warner puede tener una temporada de Pro Bowl Y un futuro muy brillante en San Francisco Un apoyador no drafteado en 2019 Del cual francamente no se esperaba mucho Pero al igual que Greenlow La lesión de Alexander le dio la oportunidad de mostrarse en el campo Y no lo hizo nada mal Alternándose en la posición de Will y Sam El chico Al-Shahir tiene además una historia de vida muy interesante Si pueden busquen un poco de él en la internet Como sea me parece que este chico es un buen elemento de rotación Que si bien no tiene el talento de Warner, Alexander o Greenlow Cuando se le requiere cumple con su trabajo Lo veo de rotación este año para darle descanso a los titulares Y en equipos especiales Un veterano de 4 años que se ha mostrado principalmente en equipos especiales Y aunque ha tenido algunas snaps dentro del campo como apoyador Lo suyo, lo suyo son los equipos especiales En donde ha destacado Y el año pasado se quedó a nada de ir al Pro Bowl A Nseocha lo veo este año en equipos especiales nuevamente Pues aunque no se menciona mucho esta unidad Cumplió con creces el año pasado Así que yo creo que San Francisco no puede darse el lujo de dejarlo ir Y debilitar esta unidad Y mucho menos dejar de tener un linebacker confiable Con experiencia y un por si acaso Durante la temporada regular Aquí ya empezamos a entrar en el terreno de los que yo llamo Los demás Esos jugadores a los que difícilmente veo en el roster final Si acaso en el equipo de prácticas o en equipos especiales Y es que Walker como linebacker deja mucho que desear Pues tiende a perderse en coberturas de pase Y equivocar sus asignaciones Pero como equipos especiales lo hizo mejor en Arizona Y aunque ganó el Super Bowl con Filadelfia Y es un factor que nos podría engañar Walker es un jugador que al firmar un contrato solo por un año con los Niners Pienso que será despedido antes de que comience la temporada regular Como sea, buena suerte para el señor Walker Un apoyador que llegó a San Francisco en 2019 como un jugador no drafteado Y estuvo en la escuadra de prácticas durante toda la temporada En la Universidad de Arizona jugó como linebackers y safety strong Tiene buena velocidad y buen tamaño Un jugador versátil que sin embargo tiene muy complicada la tarea de ganarse un lugar en el equipo Tal vez permanezca en la escuadra de prácticas debido al bajo costo para el equipo Pero no lo veo más allá ante la situación de la liga actualmente Podría ser candidato a buscar trabajo en otro lado A Griffith ya lo analicé en el programa Sangre Nueva Y les dejaré el link en la descripción Solo agregaré que veo muy muy complicado que tenga un lugar en el roster final de los 53 jugadores Para los San Francisco 49ers Sin embargo tengo la sensación de que es un proyecto a desarrollar en el futuro Pues creo que cuando se nos venga la nómina con Warner o Greenlow Habrá que checar que hay en el equipo para echar mano de ello Así que al señor Jonas Griffith lo veo este 2020 en la escuadra de prácticas y nada más No hay mucho que agregar Los titulares están más que cantados Fred Warner, Juan Alexander y Drew Greenlow Serán los hombres en el cuerpo de apoyadores para el inicio de la temporada 2020 de la NFL A menos que pasara otra cosa Y para una situación así veo al señor Al-Shahir y a Marvin Selcha listos para entrar al quite De los demás solo veo a Griffith en la escuadra de prácticas Así que la clave para esta unidad defensiva es la palabra salud En la medida en que se mantenga sano este grupo El éxito de la defensa gambusina en el segundo nivel está asegurado Los 49ers tienen un cuerpo de apoyadores único en la liga Y este año los veo mucho más amalgamados Con más experiencia y con más hambre de llegar muy lejos Una vez más llegamos al final de la dosis Niner de la semana en Canal 49 Si les gustó el video denle pulgar arriba Compártanlo con sus amigos Y claro, no olviden suscribirse al canal amigos Muy importante, activen la campanita de notificaciones De esta manera YouTube les avisa cuando subo nuevo video Sigan las redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, Twitter e Instagram Y bueno, me voy a festejar mi cumpleaños Les mando mucha buena vibra a todos Un abrazo muy grande Nos vemos la próxima semana Y ya lo saben ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!